No, y la cosa está que cuando llega, llega con todo, pero mira que yo estoy muy agradecido porque yo sé que a mí pues hay personas que nos caigo bien más, pero en este momento, en esta situación que estábamos pasando, con Jacqueline más que todo, porque son nuestros hijos. Entonces en esa situación yo le agradezco a las personas porque sí nos apoyaron. Gracias a vos, porque como dice, yo no puedo explicar, pero siempre voy a decir una palabra. Como dice, uno puede ir con ustedes, porque no vive, pero siempre va. Le va a vender. Es cierto, porque como dice Miquela, hoy por mí y mañana por mí otra vez. Ah, no, es por usted. Hoy por mí y mañana por usted, Miquela. Es cierto. No, y eso es cierto, Miquela, yo le agradezco bastante a las personas porque nos echaron la mano porque pagar toda esa gran cantidad en un sanatorio. Pero ya sabe que usted por dos noches cuánto se paga, no es nomás decir yo voy a... Muchos dicen que no se paga, que por qué tanto es lo que cobran. Ahí sí que ellos sabrán por qué cobran tanto. Porque cuando yo me di cuenta estos cuatro días que estuve ahí, de que ahí solo hay un doctor nada más y el doctor de turno, es el que examina todo. Pero bien, en una cirugía o en una operación, ya no es ese doctor el de turno. Para los enfermeros, solo aquí nomás enfermedad. Ajá, enfermedad común o algo. Aparte, exacto. Aparte que los enfermeros los mandan a traer en la capital, en Esquintla o algo. Pero ya experimentado, ya. Pero así cobran también. Porque yo me di cuenta cuando yo venía entrando como eso a las seis de la tarde, iba saliendo un médico con su maletín. Y le dieron el sobrecito de su pago más que todo ahí en la recepción. Le dieron un sobrecito de aquí tengo dos horas. Muchas gracias por venir. Le dije, vaya mija, siempre cuando me pegan una llamada y yo aquí estaré. ¿Y se fue? ¿Pero el tiempo queda, pero si no? Que cualquiera, pero por lo menos así como tú, si te tocaría que yo no lo quiera, este, ¿cómo se llama? ¿Se sabe? Ya van a traer a que lo hace. Bajando. Ajá. Vaya, 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 vaya. Ay, Dios mío, me asustaron. ¿Y qué están celebrando? El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. Dice que va a celebrar el día de su papá. Ah. Ah. Dice que va a celebrar el día de su papá. Ya está comiendo, ya. Está jangando. Es un chalito. Ay, qué bueno. Tiene alero bastante. Dice que, que, por lo menos así como hay hijos de que, de que, tal vez no tenemos, pero hacemos un pequeño, un pequeño para que, para que, para que se, para que se sienta bien. Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Pues ya está. Lo que dicen. Porque le hicimos, no le vamos a poder hacer por dentro del día. La madre lo hicimos y si no le vamos a dar. Creo que está bastante mal. Pues, pues, ay. Ay. Ajá. 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 Así como es, don Sebastián, creo que se sienta mal porque él no sabe. A veces no vale. Ajá. 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 Vice. A mi Ajá quiere nos prometió un regalo. Ah, a Ping y Le drownño yo, que le prometió un regalo, no sé, que nos pagará. Ayúm. ¿Por qué nos pagaría? Ajá. Ajá, no quiero hacer. Ayúm. No, no quiero hacer nada así. Ajá, lo que pasa que es para ver mi cara que tengo, mejor me quedo aquí. Ajá. No pero también para, de que hace muerte porque como es la réculante en el canal. A��, si pero ahorita no, otro día tal vez si. Nos quiere abrazar. Ajá. Ajá. Un abrazo aquí, no es día del papá de ella, pero ella es como un padre y madre. ¿Y yo qué soy? Bueno, ahorita abrazo yo que te... Mi respuesta estuvo a... Hasta aquí llegamos, ya me voy a tomar una bolsa de vapor. Así como la edad que me hiciste, como ya puede... Un ejemplo va a vos. Sí, sí, díganme todo lo que quieras. Es como ella, que ella es padre y madre. ¿Me quiere ofenderte? Sí, pues no, no te está muy ofendido. Usted también fue padre y madre, ¿verdad? Porque como Sebastián no le dio nada. Sí, así es, así tomas mujeres. ¿No? Sí, porque las mujeres son más de un hombre. A veces dicen yo, a veces he visto en otros vapor, pero nunca me he puesto yo en mi lugar. De que he visto sufrir a varias mujeres de su maltrato y otras cosas, pero yo anteriormente lo hice. Pero ahí sí que no miramos nuestros errores hasta verlo en otra. Sí, porque tal vez algún día va a crecer los patos, como yo le digo a ellos. Algún día va a crecer los patos. Aunque no diga que tenés tú, pero en qué sé yo, un chiquito por allí que pueda ser uno. Que si no tenés hijos, ¿quién te pasa un tancito de agua? ¿Quién te pasa diciéndole? Tienes mamá, tienes papá, Dios mío, te estás muriendo. ¿Quién te va a decir eso? Que si hay una bolsa de agua pura, ¿quién te va a dar? ¿Quiere una bolsa? No, no. ¿Usted está diciendo que quiere una bolsa de agua? Yo sí le regalo bolsa de agua pura, porque es lo único que tengo. Es lo más barato que es, porque todas las cuentas están acá. No, entonces así como la Mirna va, la Mirna tiene el ejemplo de Jacqueline, tiene el ejemplo suyo, por lo menos tiene el ejemplo de su hermana, la más grande, la otra que está acá también, cómo sufren con sus hijos y todo va. Entonces ella pues, así como está ahorita aquí empezando va con su futuro de ser madre va, ella empieza, empieza ella poco a poco pues ir ahorrando unos 100 mensales cada pago. Pero ahora bien recibimos el pago, ¿no? ¿Quién te sentieron otro? Yo cuando miramos, yo no quería mirar. Yo eso hice usted, cuando yo era joven, así como por lo menos las hijas, cuando no tenía ningún compromiso. Yo lo que yo pasé sinceramente, y tal vez me van a armar, pero eso fue anteriormente que yo no tenía, no tenía, y no sé si lo tengo, tenía el pensamiento de un, de un padre de la familia más que todo pues. Solo cobraba, porque yo cobraba casi como 2,500, cada 3,000 a la quinta. Pero en el cañal pues, de regador y todo. Pero, ¿qué hacía yo? Solo cobraba, me iba a chumpar, a chingar a las otras las mujeres, ahí en la cantina, ¿verdad? Pues, vaya, y ahora bien, ahorita mira lo que estamos cogiendo y si ese dinero yo en mi futuro lo hubiera ahorra, ¿verdad? Casi como le dije yo a Luis Pató, ahorren mis hijos, ahorren, no entiendo. Pero, mira mi pasado, lo que es mi pasado, dijo, yo luchaba mi vida con usted, ojalá que viese crecer salud. Ay, Dios, pues gracias a Dios, siempre como dice el dicho, donde hay bendición de los niños. Hay niños, hay bendición. Ay, allí sí que no pasen llenos, sentí los niños, pues, sufrí, sí, pero, tiene que, o sea, que ya los hice crecer un poco. El único problema, sí, es que a veces cuando estamos así, nosotros en eso de la adolescencia, a nosotros nos dicen algo aquí y nos sale por acá, pero no se nos queda nada a nosotros acá. Lo que pasa es que antes tampoco los presidentes no exigen a una mujer como yo. ¿Qué tiene que ver? Yo tengo mi hijo de bebé, cumplí, no, tuvo mi hijo al 5 de diciembre, cumplí 15 años al 30 de diciembre. Acabo al 15 años, tuvo mi hijo de bebé. Pero antes no dicen nada, los dos viernes, pero... Ah, o sea, te ha tratado de decir que hoy los presidentes exigen papeles para tener hijos. ¿Sí? Cambia... Es que mi madre lo que no entiende es que así, por ejemplo, ahorita las menores se las llevan ayer. Es que aquí los que vienen a sufrir son las... Ah, sí. Los niños, porque como son menores de edad, ¿qué van a hacer ellas sin mi trabajo? Gracias a Dios que se ha quedado delante. ¿De ocho años? ¿Qué edad sabe? ¿A mi señor? ¿Dónde me estoy aquí? Nada, hay que reclamar. Mi señor, Miquela, que fue buena para tener hijos, va, mi respeto. ¿Cuánto dice que tú? ¿25? ¿No? ¿Cuántos? Solamente un coche. ¿No? ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos escribió? ¿Cuántos? 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 Esa qué. ¿Cuántos escribió? ¿Cuántos? Se dice pues antes no había tantos, tantos como se llama, pero la necesidad siempre ha habido. Sí, sí, pero nos pasamos. Oh, está bien y está buena, digo yo, porque yo solo hierbito le doy, yo solo frijol y arroz, solo se le doy. Y la hierba es buena para lo de hierro usted, todo eso. En serio. Pero bien amarga. Pero hoy en día los niños usted, eso no lo come. ¿Qué? Es amargo. Usted les da un platillo de hierba, no lo comen. Bueno, yo no lo comía pues, a él me daba a mí. Por eso yo dije que no pesen como antes, pues, tampoco como antes no pasen las enfermeras en casa, en casa. Hoy sí. Hijo ahí creciendo, mira qué hace. Pero yo no sé por qué mi mamá pelea con las enfermeras. Pero es su trabajo más que todo. Ella no tiene trabajo ahorita. No, pues. No, así como la mina, ella, ella, así como ella, pues, tiene que cuidarse y todo, tomar sus vitaminas. Porque tuviste, a mí me estaba contando tu mamá que, bueno, estaba contando que tuviste riesgo. Mira, ella, cuando nació, pues, chiquitita, pero parecía seis, ¿no? Pero nunca ni nada, que iba a ser tremenda señora. Sí, a pesar que no crezca. Ya no crezca. Ya crezca un poquito. No mucho, pero sí crezca. Sí, pero bueno, no tan bonito su cuerpo, ni tan gorda, ni tan delgado. Él estaba muy gordada, yo a saber. Cuando va a tener un hijo, cuando miras en la mierda. Ya no va a ser la misma, ya, ahorita ya no va a ser, ahorita ya no es mirna, es doña Mirna. Pues sí. Ah, vaya, doña Mirna. Ajá. Igual con doña Micaela, doña Micaela. Antes era, ¿cómo le decían antes cuando era joven doña Micaela? Micaela. Micaela. Micaelito. No. Micaela.